Aitana Ocaña, nominada a los Grammy Latino como mejor nueva artista. La cantante se ha alzado con una nominación a los Grammy Latino, haciendo estallar de alegría a todos sus fans. Aitana Ocaña no deja de recibir noticias que la llenan de alegría y de emoción. La finalista de 2017 ha sido nominada, nada más y nada menos, que a un Grammy Latino, una sorpresa que ha dejado a todos sus fans y amigos de lo más alucinados. Sin duda, esta nominación hace que la carrera de Aitana siga subiendo como la espuma y le lance al estrellato más absoluto. La catalana ha sido nominada en la categoría de mejor nueva artista, una nominación muy importante que pondrá su nombre en boca de todo el mundo hasta que se celebre la gala de los Grammy Latino. La emoción de Aitana por la nominación no ha tardado en llegar a través de las redes sociales, donde no ha dudado en compartir el vídeo en el que Juanes anuncia su nominación junto a la de otros artistas. Además, los amigos y compañeros de Ote Apostroce no han querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a la joven tras este notizón que lanza su carrera musical hasta lo más alto. Raúl Vázquez escribía, Ya te lo he dicho y creo que estoy tan o casi igual de emocionado que tú. Felicidades guerrera te lo mereces todo. Alfred García también le ha dedicado unas palabras de lo más bonitas, quiero dar la enhorabuena a mi compañera, y a mí a Aitana por su nominación a mejor nueva artista en los arroba latin grammys de este año. Felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, que es mucho. Toda la suerte. Muchos rostros españoles en las nominaciones Aitana Ocaña no ha sido la única artista española nominada en los Grammy latinos. Alejandro Sanz encabeza la lista con, nada más y nada menos, que ocho candidaturas, mientras que Rosalía se alza con cinco. Por su parte, Leiva ha conseguido dos nominaciones, algo de lo más emocionante para el cantante. Sin duda, la vigésima edición de los Grammy latino promete estar llena de grandes momentos.